Psicobiografías Konstantin Nikolaevich Kornilov Konstantin Nikolaevich Kornilov 1879-1957 Psicólogo soviético fundador y promotor de la Ractología, miembro activo de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS desde 1943 y maestro en la escuela en Siberia desde 1898 hasta 1905 graduado en la Universidad de Moscú en 1910 hasta 1920 bajo la influencia de Georgi Ivanovich Chelpanov del que es asistente personal y discípulo preferido, se mantiene en la tradición idealista de Bund y de la escuela de Wurzburgo en 1921 se convierte al marxismo, juega un papel decisivo para la reconstrucción metodológica de la psicología sobre la base del materialismo dialéctico en los dos primeros congresos de psiconeurología en 1923 y 1924 en 1922 sustituye al maestro Chelpanov a la cabeza del Instituto de Investigación de Científica de la Psicología del que será director en los periodos de 1923 a 1930 y de 1938 a 1941 invitando a jóvenes psicólogos entre ellos Luria, Leontep y Vygotsky a trabajar en la construcción de la psicología soviética marxista y materialista su propuesta reactológica se basaba en la idea de que las reacciones del individuo constituyen desequilibrios transformaciones e intercambios entre el interior y el exterior entre la energía individual y el entorno ambiental entre los procesos internos y los movimientos externos en significado histórico de la crisis en psicología 1927 Vygotsky elogia a Kornilov por considerar la subjetividad por sintetizar los procesos objetivos y subjetivos en su idea de reacción y por atreverse a introducir nuevos conceptos en la psicología pero también lo critica por no haber sido capaz de superar el abismo que separa lo físico y lo psíquico la reactología será también criticada por concebir al individuo como un organismo pasivo y reactivo y por establecer una combinación ecléctica simplística entre la psicología introspectiva de la conciencia y las aproximaciones objetivas al comportamiento Kornilov acabó por distanciarse de la rectología y se orientó hacia los campos de la psicología pedagógica y la personalidad ahora Alexei Nikolayevich Leontiev nacido el 5 de febrero de 1903 en Moscú Lazos Familiares su padre Nicolay Vladimirovich Leontiev fue descendiente de la familia de la pequeña burguesía del barrio de Franklad de Slav Skavia Moscú y trabajó en finanzas su abuelo Alexei Nikolayevich Vladimir Dimitiev también fue catalogado como un pequeño burgués y parecía haber sido comerciante antes de casarse su esposa María Vasilinieva vivía en una comunidad gitana y es por ella que Alexei Nikolayevich consiguió su apariencia bastante típica gitana su padre su madre Alexandra Alexeva 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 llevaba el nombre de Ivanova antes de su matrimonio quien viene de la familia de un Volga Nisni vapor operador es decir que también era de clase de los comerciantes estudios realizados fue decididamente una de las mentalidades más brillantes y profundas de la psicología materialista y dialéctica soviética fue el seguidor de Vygotsky supo sin embargo analizar críticamente las ideas de su maestro y enriquecerlas con sus propias concepciones profundizó en el estudio del origen y el desarrollo de la psiquis en estudios de la conciencia y la estructura de la actividad junto a Vygotsky y Luria comenzó la elaboración de la teoría de origen histórico social de las funciones psíquicas superiores especialmente humanas encaró la elaboración del problema especial esencial para la psicología marxista de la actividad material sensorial objetal como fuente del origen y desarrollo de los procesos psíquicos y propiedades del hombre aportes científicos la concepción de la actividad elaborada por él ha constituido para la historia de la psicología uno de los principales problemas teóricos y metodológicos dedicó toda su vida al estudio de la categoría de actividad cargos ocupados fue jefe de la cátedra de psicología general de la facultad de filosofía y posteriormente decano y jefe de cátedra de psicología general de la facultad de psicología de la universidad estatal de Moscú su obra el establecimiento de los movimientos Moscú 1945 el problema del desarrollo de los psiquis 1959 actividad conciencia y personalidad 1975 obra científica los primeros trabajos científicos de Leontiev estaban realizados bajo el marco del programa de investigación cultural histórica de Vygotsky y se enfocaban en la exploración del fenómeno cultural mediático representativo de este en el periodo de Leontiev sobre la memoria mediada en niños y adultos el desarrollo de altas formas de memoria de 1931 la propia escuela de investigación de Leontiev estaba basada en el completo análisis psicológico de los fenómenos de la actividad el desarrollo sistemático de los fundamentos psicológicos de la teoría de la actividad fue iniciado en los años 30 en la escuela de psicología de Yarkov en Karhov School of Psychology de psicólogos encabezados por Leontiev que incluyeron investigadores tales como Zaporoseps Galperin Shishenko Porzovich Hashin Dukov etc. en su más completa forma de teoría de la actividad fue subsiguientemente desarrollada e institucionalizada la doctrina psicológica líder en la Unión Soviética en el periodo de la posguerra luego de que Leontiev se mudara a Yarkov a Moscú y tomar el cargo con docente en la Universidad Estatal de Moscú para Leontiev la actividad consistía en esos procesos que se concretan en la vida real de las personas en el mundo objetivo del cual están rodeados un ser social en toda la variedad de mezclas de sus formas Leontiev en 1977 el núcleo del trabajo de Leontiev es la propuesta que podemos examinar de los procesos humanos desde la perspectiva de tres diferentes niveles de análisis el más alto nivel en más general es aquel que dice que la actividad y las motivaciones lo conducen un nivel intermedio según las acciones y sus metas asociadas y en el nivel más bajo es también el análisis de las operaciones que sirven como medios para analizar los objetivos de mayor orden link fuentes wikipedia psicomarxismo wordpress constantin kornilov y ecu red nikolai alexević leontiev y